En lo profundo de los bosques de New Jersey, Estados Unidos, se dice habita una misteriosa criatura que por siglos ha aterrorizado a los habitantes de esa región. Es llamado el demonio de Jersey y es descrito con una cabeza similar a un caballo o perro con cuernos. El cuerpo se parece al de un canguro, sus brazos tienen afiladas garras y sus patas terminan en pezuñas similares a las de una cabra. En su espalda tiene dos grandes alas de murciélago y su cola se bifurca, terminando en dos puntas. Es muy rápido, saltando o volando entre los árboles, lo que dificulta poder seguirlo. Además, la criatura emite un grito que produce un gran temor en quien lo escucha. Este ser tiene varios orígenes. Uno de los más antiguos está relacionado con la tribu de nativos americanos Lenny Lenape, quienes decían que en el área de Pine Barrens en New Jersey existía un dragón que atacaba a cualquier persona que osara invadir su territorio. Dejando estas leyendas atrás, existe una que es la más aceptada actualmente. En el año de 1735, Deborah Leeds había dado a luz 12 hijos. Se decía que si la mujer llegaba a tener el número 13, este sería la reencarnación del diablo, pues los aldeanos decían que la mujer practicaba brujería. Eventualmente, ella quedó embarazada. Durante el parto, una feroz tormenta azotó todo New Jersey. El decimotercer hijo había nacido. En un principio, parecía un niño normal, pero a los pocos minutos, su cuerpo comenzó a cambiar, experimentando una dolorosa y macabra transformación. Su rostro se alargó, tomando la forma de un caballo, mientras que de su frente brotaban cuernos. En su espalda, las escápulas se levantaron, dejando salir un par de alas de murciélago. Garras brotaron de sus dedos y sus pequeños pies se convirtieron en pezuñas, al tiempo que una cola comenzaba a agitarse violentamente. Este engendro del demonio saltó sobre la partera matándola y luego se arrastró velozmente hacia la chimenea, saliendo por ella e internándose en el oscuro bosque, donde merodea hasta nuestros días. Muchas personas dan por hecho de que esta historia es real, dado que Débora Litz existió y junto con su esposo, Japheth Litz, se tiene registro de que tuvieron 12 hijos y perdieron uno. Incluso se dice que un clero realizó un exorcismo en 1740 en el área donde el matrimonio Litz vivía para ahuyentar a la bestia. Tras esto, muchos avistamientos del demonio de Jersey han sido reportados a través de los años. Por ejemplo, en 1820, José Bonaparte, hermano de Napoleón, vio a la criatura mientras cazaba en un bosque de Bordentown, New Jersey. Más tarde, entre 1840 a 1841, varias granjas reportaron ataques a sus animales por parte de un animal desconocido que producía horribles gritos que lavan la sangre y ellos decían que era el diablo. En 1909, se reportaron varios ataques a personas por parte del demonio de Jersey, desde un tranvía hasta un club social de Candon. Los diarios decían que la policía había tenido un encuentro con la bestia y le habían disparado, pero las balas no afectaban a la criatura. Lo único que pudieron encontrar fueron extrañas huellas en la nieve que parecían corresponder a un animal bípedo con pezuñas. Entre 1950 a 1960, se produjeron múltiples avistamientos del demonio de Jersey, lo que desencadenó que se ofreciera una jugosa recompensa por su captura, ya fuera vivo o muerto. Sin embargo, nunca se logró dar con la criatura. Algunos historiadores creen que el demonio de Jersey es una historia ficticia creado por los antiguos colonos, con el fin de entretener y asustar a los niños de la época. También se cree que las personas pudieron confundirse con aves que en ocasiones llegan a los bosques de New Jersey, como lo es la grulla canadiense, de nombre científico Antigone canadensis, la cual puede medir hasta 1.3 metros de altura. También se ha señalado al murciélago cabeza de martillo, de nombre científico Ipsignatus monstruosus, pues es una de las criaturas que más se encaja con la descripción del demonio de Jersey. Se alimenta de frutas y habita solo en África Central, pero no se descarta que algún ejemplar hubiese sido traído en un barco a Norteamérica en el siglo XVIII. Sus alas pueden medir hasta un metro de envergadura. Por último, algunos criptozólogos han propuesto que tal vez el demonio de Jersey sea una especie sobreviviente de pterodáctilo, similar al dimorfodón, el cual vivió en el periodo jurásico y sus alas medían hasta 1.4 metros de longitud. Hasta el día de hoy en Estados Unidos existen grupos de investigación que realizan excursiones en busca del demonio de Jersey, pues están convencidos de que en estos bosques aún habita una criatura alada desconocida para la ciencia.